Aquí comienza Esto Da Que Hablar Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión Esto Da Que Hablar Muy buenas noches, otro martes de Esto Da Que Hablar Al aire saludamos a la gente de Los Ángeles que nos están escuchando en directo Allí son las 16 y luego en Nueva York a las 19 ¿Cómo te va Adrika, va? Hola, ¿qué tal Amalia? Buenas noches Vamos a comentarles que nuestros teléfonos para dejar mensajes son el 41395684 Al aire 41395689 Podés entrar a nuestra página de Facebook, ¿Qué parte no entendiste? O Esto Da Que Hablar Y en Twitter, ¿Qué parte no entendiste? Busca ahí si querés saber cómo escuchar Ya que la emisora FM Flores no tiene llegada a todas las áreas de Provincia de Buenos Aires Quería contarte que el lunes 12 de septiembre De 10 a 11 de la mañana en el hospital Teodoro Álvarez en el servicio de cardiología Habrá charlas dirigidas a la comunidad sobre prevención cardiovascular Tema Esta vez será el colesterol y triglicéridos Así que allí te esperan lunes 12 de septiembre de 10 a 11 en el pabellón de Planta Baja en el Zoom Una parte nueva del hospital Hoy vamos a tener un tema del cual voy a empezar contando Como siempre, casi siempre Una breve historia Real Y dice así De niño Gonzalo pensaba Quiero escuchar, pero no puedo No sabía ni cómo decirlo A los 13 años ya había desarrollado los primeros problemas de comportamiento Para mí era imposible estudiar o concentrarme Ni en casa, ni en el colegio Empezaba cosas y nunca las terminaba Pero yo sabía que no era tonto Hasta que a los 15 años Él mismo se empezó a marginar Porque se sentía diferente del resto Cuenta, probé las drogas Y me sentía mejor Eran como un medicamento para mí Seguía siendo compulsivo Obsesivo Empecé a dejar la escuela A ir con gente que yo consideraba me hacía bien A robar Y mi TDAH Se empezó a hacer bola Hasta que a los 18 años Ingresó a una clínica Y tras unas semanas allí Por fin llegó el diagnóstico Tenía TDAH Con el dictamen en la mano Por fin supe Que no estaba loco Aunque de los 16 a los 18 años Su vida fue un infierno Gonzalo concluye Que siempre hay esperanza Con la tranquilidad de saber Que no padecía una enfermedad mental Pero con la autoestima Por los suelos El primer paso para Gonzalo Fue aceptar lo que le ocurría Me gustaría decir Perdón Me gustaría decir que el proceso fue corto Pero no lo fue Llevo 6 años de tratamiento Tras los cuales He cambiado muchísimo Gracias a un gran esfuerzo Ya solo voy a terapia una vez a la semana Y estoy en la universidad Realizando estudios de psicología Para ayudar a personas En mi misma situación La impulsividad La inatención Y la hiperactividad Los síntomas que padecen los niños TDAH Como Sergio Pueden darse también Y como Gonzalo Perdón Puede darse también En la edad adulta De hecho Según el informe Panda Permanece en las personas mayores En más del 51% De los casos Pudiendo derivar en serios problemas En el ámbito de sus relaciones Sociales Laborales Y de familia La situación se agrava Porque muchos adultos Ni siquiera tienen la patología Identificada Y han cronificado Sus problemas de conducta Llegando a tener Serias complicaciones De perseverancia Organización Y errores En la ejecución de las tareas O están Infra diagnosticadas E incorrectamente tratados No se evalúa Porque en muchos casos La hiperactividad Con el tiempo Se reduce Y el médico No piensa Que los síntomas Se deban A este trastorno Es que el diagnóstico En personas mayores Se hace de forma Generalmente casual O bien Porque uno de los padres Se ve reflejado En lo que le pasa A su hijo Y suele iniciar El mismo recorrido Con el mismo facultativo Que está atendiendo Al niño Entonces Cuando se trata De un adulto ¿Cómo se realiza El diagnóstico? Hay una serie De evidencias Que pueden ayudar A la persona Y a los profesionales Sanitarios A identificar El trastorno No esperamos Ver a un adulto Saltando Por un centro Comercial Pero sí Observamos Que no pueden estar Mucho tiempo sentados Que reajustan Constantemente Su postura Con impulsos Más verbales Que motores Son personas Que tienden A evitar Situaciones Que requieren Un esfuerzo Mental Sostenido Pero la falta De conocimiento Y diagnóstico De este trastorno Hace que muchos De los afectados No sean conscientes De su verdadero problema La mayoría Han asumido Que son así Y están resignados A sentirse despistados Impulsivos Desordenados Con dificultades Para relajarse Y con un sentimiento De fracaso Por no Alcanzar Sus objetivos La clave está En que sepan Que se puede mejorar Incluso Que se puede llegar A estar bien Hablé un poco De los adultos Porque hoy Vamos a hablar De los niños Estamos con papá Con mamás En este caso De niños Con este trastorno Las vamos a presentar Ellas son Karina Augusto Y Agustina Castelli Muy buenas noches Buenas noches Hola ¿Cómo les van? Y nos acompaña El doctor El doctor Enrique Castelli Médico especialista En pediatría Que también Es abuelo De uno de los niños Que fue diagnosticado Exactamente Tu papá Dice Agustina Mi papá No, pero yo también Tengo pediatría Perfecto Justamente De esto Estábamos hablando ¿No es cierto? ¿Y qué diagnosticaron A vos? De chica De chica De adolescente De adolescente Sí Porque acá Viste que en esta historia Cuentan que A muchos adultos Se les logra diagnosticar Recién Cuando tienen el hijo Con TDAH Claro Cuando tienen al niño Con TDAH Yo tengo 30 Cuando yo era chica No estaba En auge el TDAH No se conocía No se sabía Era la época En que se medicaba Muy fácil Mucho más fácil Que ahora Entonces era muy complicado Llegar a un diagnóstico Preciso Y Se daban muchas vueltas Se daban muchas vueltas A mí lo que ha pasado Es que no podía Prestar atención Hacía un esfuerzo Por estudiar Por todo Pero me iba mal Me costó muchísimo La secundaria Y por más que Mis papás Estaban encima mío Y íbamos Intentábamos Costaba ¿Y cómo fue Que Le pregunto al papá O la de Agustina ¿Cómo fue Que llegaron Al diagnóstico? Consultando Ante el dato Que un docente Que tenía Agus En el colegio Que iba Que era el colegio Marianista Dijo Háganla ver Hay algo que llama La atención Sin tener por ahí Mucha idea De qué se trataba Pero la notaba Distinta Diego Simeone A Agustina La notaba Una chica Distinta Entre comillas Como se decía En esa época Vuelvo a decir Imaginen esto 25 O 23 años Atrás Como bien dice Agus Ahora El TDAH Era Una nube Que nadie Conocía Y después Se pasó A que todos Eran TDAH Hasta que se demuestre Lo contrario Eso remarqué Acá Como Porque Agustina Dijo Auge ¿No? Y auge Es una palabra Terrible Para hablar De un trastorno O de un problema De salud Digo Tiene que ver Con esto Que dice usted Doctor Digo Ahora Todos los chicos O la mayoría De los chicos Que tienen Problemas de conducta Y este es un grave Riesgo ¿No? Se piensa Que tienen TDAH Digo Este qué riesgo Que es Que la H Puede estar o no Que la H Puede estar Porque La hiperactiva Puede estar o no Hablamos sobre qué Porque mucha gente Está escuchando Yo tengo Yo tengo una diferencia Con mi hijo Yo tengo TDA Que es trastorno Por déficit de atención Mi hijo tiene TDAH Trastorno por déficit de atención E hiperactividad Que además Puede venir acompañado Con impulsividad Con impulsividad Y con otros trastornos Que vienen de la mano Claro Exactamente Que hay que también Identificarlos Para poder tratarlos Obviamente Los tratamientos Son multidisciplinarios Sigamos con Con la historia De tu papá Y del abuelo De Lucas Sí De Lucas Llegaron a un neurólogo A un pediatra A una especie Con Agustina Después de Del aviso Del docente En segundo grado Empezamos A ver Psicopedagoga Psicóloga De esa época Y después Y después empezamos A ver A charlarlo Con el pediatra Pero Agustina Como bien dijo antes Se le puso más De manifiesto En la secundaria Porque ella en la primaria Más allá De la ayuda De cualquier padre O madre Con un hijo En la primaria No ha tenido No ha tenido Grandes problemas Pero cuando La actividad En la secundaria De un alumno Normal En un buen colegio Exige Concentración Trabajo Empezó a notarse Mucho más Ese déficit Entonces el chico Con hiperactividad No puede estar Mucho tiempo Concentrado En la misma actividad Es el chico Que necesita Enseguida Un estímulo nuevo Para seguir enganchado Con lo que uno Le está tratando De enseñar Y yo insisto Yo soy médico Pediatra No soy un neurólogo Y todo lo que sé De esto Lo he aprendido Por la experiencia Con mi hija Y ahora con mi nieto Y después Por supuesto Investigar Es importante recalcar Que hoy las estadísticas Dicen que El 5% De los niños Son portadores De TDA Diagnosticados O no Lo tienen Entonces Es un número Importante Para que la gente Tenga en cuenta Y Que cuando los padres Ven en sus niños Que no pueden estar Concentrados Que tienen problemas Para seguir instrucciones Que sigue el resto Del grupo Que no pueden terminar Una tarea En un tiempo Normal O prudencial Que permanentemente Se mueven Que no pueden tener Una postura Salvo que estén Concentrados Con la televisión Y que ahí se quedan Es Por lo menos Como para pensarlo Insisto Lo hablábamos antes Fuera del aire El TDA Y el TDA Con hiperactividad Necesita Un buen neurólogo Especialista En la materia Es un diagnóstico Clínico No hay ninguna Prueba de laboratorio Y análisis De sangre Que certifique Este niño Tiene TDA Por eso es tan complicado Llegar a un buen diagnóstico Pero como siempre decimos Y es algo que a mí En medicina Siempre me ha ayudado El primer paso Es pensarlo El segundo Es un buen diagnóstico Y después ver El mejor tratamiento Pero si no tengo Esos tres pasos Es difícil El primer paso Como siempre Es saber Que puede haber Algo que no está bien Que hay algo Que hay que investigar Por lo menos Y después vemos El diagnóstico Y después veremos El mejor tratamiento Según cada niño Por supuesto Yo ahí pensando En lo que dice él Yo soy docente ¿No? Y hoy le dije a una mamá En una entrevista Con un nene Que no sé si tiene O no TDA Pero que lo veo Que cuesta Cuesta Le dije a la mamá Mira ¿Por qué no hacemos Un psicodiagnóstico? Porque si él no tiene Ningún déficit de atención Yo le aprieto Todas las clavijas Y a fin de año Salimos para adelante Le digo Pero si tiene algo Es el momento ahora De empezar Con algo Con un tratamiento Con algo Perfecto Si les parece Vamos a escuchar Una frase Que trajo Adri Para que la gente Nos diga A ver si sabe De quién es la frase Que busque Y nos llame Y nos cuente De quién Quién escribió Esta frase Exactamente Amalia Recordamos los teléfonos 41395684 41395689 Y no decís Quién dijo El día en que el médico Deje de sufrir Con los pacientes Es el momento De dejar el bisturí Y no operar más Desgraciado Es el médico Que no sufre Con su Profesión Quién dijo Quién dijo esta frase Quién la dijo Y nos cuentan Y si te parece Vamos al tema musical Y a presentar Al grupo Que nos acompaña Vaya Esta noche Tan helada Y tan fea Nos acompaña La banda Desde acá Integrada En la voz Por Martín Ale Ex integrante De la banda De los Gardelitos En guitarra Gonzalo Díaz Bajo Facundo Pollack Y Roberto Nicastro Papun En batería El primer tema Que vamos a escuchar Es Basta Hoy digo Basta Tengo fe En mi interior Hoy digo Basta La vida Me alcanzó Hoy digo Basta Hasta Acá llego Mi amor Que la pena Que tengo Salga Conmigo Hoy digo Basta Tengo fe En mi interior Hoy digo Hoy digo Basta La vida Me alcanzó Hoy digo Basta Hasta acá Llegó Mi amor Que la pena Que la pena Que tengo Salga Conmigo Hoy Digo Basta Basta De tantas manijas Digo Basta Basta Son toda mentira Digo Basta 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 Se terminó Basta 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 Atado al dolor, hay que madurar La vida cambió, si cambio también Me siento mejor No te olvides Que estás escuchando Esto da que hablar Y acordate, nuestra página ¿Qué parte no entendiste en Facebook? O Esto da que hablar Twitter, ¿Qué parte no entendiste? Los teléfonos Y acordate llamar para saber si sabés de quién es la frase 41395684 41395689 También podés llamarnos Si te interesa el tema Que estamos tratando hoy Y querés hacer alguna pregunta Querés preguntarle algo a las mamás o al doctor Ellos son Los presentamos nuevamente El doctor Enrique Castelli, pediatra Karina Augusto Mamá de un chiquito Con este trastorno Que está tratado actualmente Y diagnosticado Después nos vas a contar cuánto hace Y cómo llegaste al diagnóstico Y Agustina Castelli ¿Sí? Hija del doctor Castelli Que también tiene TDA ¿Sí? Lucas tiene TDAH Perfecto Bueno, estábamos hablando de Cómo se llega al diagnóstico Cómo se piensa que puede existir Este trastorno Y te quería preguntar a vos Te puedo tutear, ¿no? Sí, por favor Te quería preguntar a Enrique Si vos en algún momento pensaste O se te pasó por la cabeza Que Agustina podía tener este trastorno Si algo te llamaba la atención Agu de chica era Muy impulsiva Muy impulsiva Que estaba bien Y de repente Sin decir Nada Empezaban los gritos Era algo muy marcado En Agu Sobre todo A esa edad Perdía cosas Muy habitualmente En los útiles escolares La mitad de las cosas No volvían Uno preguntaba No sé No lo llevé Se perdía Se perdía Se perdía Era de hablar 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 Y no parar Y no parar Y no parar De hablar de lo que sea Cosas correctas Coordenadas Verborrágicas Quiero ir diciéndole A los que están escuchando Que estos son Algunos de los síntomas ¿No es cierto? Que vayan prestando atención Sí El tema, insisto De los gritos De la impulsividad Fue en Agu Lo más notorio Insisto En la primaria Era eso Y en la secundaria Con los temas Del estudio De concentrarse De matemáticas Cuando uno necesita Estar concentrado Y prestar atención Y que esas cosas Conjuguen En la tarea Que uno hace Del estudio Era cuando se empezó A notar más La dificultad En Agustín Y empezamos a ir De especialista En especialista Nos han dicho Varias cosas Una gran especialista A la que llegamos Nos dijo Que podía ser Una niña índigo Que era una cosa En esa época Insisto Veinte años atrás Era ¿De qué me están hablando? Y yo soy médico Como para que La gente que escuche Comprenda que Son Es un diagnóstico Insisto Clínico Y es difícil Llegar al diagnóstico Porque también Para los padres Es difícil pensarlo Uno ve un niño Hiperactivo Inquieto ¿Qué chico no corre? Si es varón Que el 60% De los niños Con TDA Son varones Hay una predisposición Mayor en los varones Que tampoco se sabe Por qué No es De no parar De correr Que juega al fútbol Todo el día Y llega a la casa Y no para Y no lo podés sentar Cinco minutos A tomar la leche Entonces Quiero aclarar acá Que puede haber Otras dificultades Que aparezcan Que tienen que ver Con lo familiar Lo vincular Con Con Pérdidas Familiares Con discusiones Y con violencia Que también pueden Producir en los niños Estas alteraciones Por eso Hay que tener Muy claro Las consultas Que se hacen No quedarse por ahí Con una sola consulta Hacer consulta Al pediatra Al neurólogo A un psicólogo Y ver Qué está pasando En esa familia Esto también Hay que tenerlo en cuenta Seguro Siempre que un chico Está Estés atento Hiperactivo Que no se lo puede Mantener concentrado Tiene que ser Que tenga Este trastorno Para tener en cuenta Y Agus Yo te quería preguntar A vos como mamá Vos notaste O pensaste Que podía haber Porque hay una Probabilidad Importante De que se transmita Genéticamente De padres a hijos Hay una probabilidad No es 100% Pero está Por eso se dice Que también muchos adultos Llegan al diagnóstico A través de sus hijos Pero bueno Yo sabiendo Que yo lo tenía Cuando empezamos A ver ciertas cosas En Luca Que nos hacían ruido Dijimos Ay ya Me parece que Estamos en lo mismo Que se yo Luca era un nene Que caminó muy rápido Que no paraba Empezó a caminar A los 10 meses No paró más Y no paró Tenía un trastorno Del lenguaje Que es el que le costó Hablar Habló muy tarde Y cuando empezó a hablar Bueno Porque empezó Con la fonaudióloga Enseguida Porque estaba en sala de 3 Y no te armaba frases Lo cual que por ahí En el vínculo familiar No complicaba Porque uno Con el que convive Lo entiende Pero en la escuela En la relación Con los pares Era una dificultad Entonces bueno Empezamos con una Fonaudióloga Neurolingüística Entonces La verdad que Mariana nos ayudó Un montón Porque también Empezó a ver Ciertas cosas Y dijimos Bueno Es momento De consultar Con un neurólogo Fuimos con una doctora Del Durán Muy buena En este tipo De trastornos Nora Graniana Excelente Médica neuróloga De un hospital público Y Me dijo Mirá Luca tiene En ese momento Tenía 4 años Dice Luca tiene 4 años Yo hoy no te puedo decir Si Luca tiene TDAH o no Porque hasta los 6 No se puede Diagnosticar El TDAH Esta es otra cosa De tener en cuenta Me dice Antes de los 6 Es muy difícil Me dice Diagnosticarlo Por un montón De situaciones Y porque justamente El TDAH es un déficit Atencional Primariamente Entonces Si el chico No está En una etapa Escolar Cuesta mucho Me dice Si te puedo decir Que tiene un principio De la actividad Bueno Trabajemos en pos de eso Y ahí empezamos Con psicóloga Para trabajar Lo vincular Lo vincular Que le costaba mucho Y arrancamos Un camino largo Porque tuvimos temas El diagnóstico Porque ahí tenían No El diagnóstico Se llegó En primer grado En primer grado Me dijeron Luca tiene TDAH Pero bueno Lucas En primer grado Copiaba Aprendía Pero bueno Y el médico Me dijo Mira me dice Hasta que no tengamos Una dificultad Seria En el colegio Yo no lo medicó Y me dice Yo no lo quiero medicar Y yo la verdad Que era una de las mamás Que estaba negadísima La medicación Porque cuando a mí Me medicaron No me hizo bien No me sentía bien Entonces yo no lo quería Medicar a Luca A mí me decían Hay que medicarlo Y yo lloraba horas No quería saber nada Pero cuando llegamos A segundo grado Era un problema Luca iba al colegio Con nada simple Un colegio No muy exigente Normal Y copiaba el día Y el título Y ahí el médico Me dijo Dale Y ahí aceptaste Sí Después de muchos llantos Acepté Muy bien Contanos un poquito Karina Tu historia Bueno Mi historia con Gonzalo Fue Desde que nació Empecé a ver Que no era normal Que no había cosas Normales En su comportamiento Gonzalo caminó A los siete meses A los tres meses Reptaba en la cuna Cuando empezó a caminar Salió del andador Y salió caminando Como si hubiera caminado Toda la vida Se subía a cualquier parte Y se tiraba No tenía noción del peligro Tenía problemas del habla también No hablaba casi nada Y desde que empecé a preguntarle A pediatra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre le puso una excusa Porque tenía dos Porque después me separé del papá Porque lo cambié de colegio Y demás Hasta que en la sala de cinco Empezó a tener muchos problemas Con el tema de la conducta De escaparse De tener crisis De llanto y gritos Y nadie sabe Qué le pasaba Y bueno Ahí empezamos Con la primera consulta Con una psiquiatra Infantil La psiquiatra Empezó con test Hacerle una cierta cantidad de test Luego derivaron a la psicóloga La psicóloga La deriva a la psicopedagoga Y ahí empezó el peregrinaje Por todos los lugares Hasta que Alguien dijo Tiene TDAH Y además del TDAH Tiene otro tipo de trastornos Que son Que vienen de la mano Con el TDAH Como el trastorno Oposicionista desafiante ¿Puedes explicar un poquito? Lo dejo acá Si te parece Te lo explica la tanda publicitaria Y cuando volvemos Nos contás De qué se trata Tus éxitos Disfrutados Tu radio Te acompaña FM Flores 90.7 San Canelo El verdadero sabor De la aceituna Tu negocio Depende de tu decisión Llama hoy Radio FM Flores 4139 5689 En Argentina Mueren 1800 mujeres al año A causa del cáncer de cuello de útero La mayoría de esas muertes Puede y debe ser evitada El Papa Nicolau O PAP Ayuda a prevenir el cáncer de cuello de útero Acercate a tu centro de salud Acercate a tu centro de salud y hacete un PAP No te olvides Es especialmente importante en mujeres de 35 a 64 años Es fácil, rápido y no duele Centro Médico Virgen de Copacabana Avenida Nazca 87 Flores Teléfono 4612-0383 Aquí ya es Con la conducción de Alberto Consiglio Todos los viernes a las 17 por FM Flores Estación de servicio YPF autorizada Cambio de aceite y filtro Lavado, engrase, servicompras Locutorio, internet Solicite su tarjeta Serviclub Y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada Jonte y Lavallol Teléfono 4566-1883 Todos los sábados a las 17 En el mejor blues está en FM Flores Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso Hacen no tan distintos Tres horas de blues de acá y de allá Agenda, noticias, comentarios Y los mejores músicos tocando en vivo en nuestras radio sessions No lo olvides Sábados a las 17 Notas Distintos Blues El Payaso Jardín de Infantes y Maternal Niños de 45 días a 4 años El Payaso Paes 2870 Casinasca Teléfono 4611-9778 En Alra, usted es la prioridad Grandes ventajas y bonificación Su usado o plan de ahorro es efectivo Alra Volkswagen Avenida Juan B. Justo, 2611 Teléfono 4656-5700 Servicio Post-Venta Servicio Post-Venta 4671-8888 www.alrabw.com En Alra, primero usted Continuamos en Esto da que hablar Hombres y mujeres como vos O como yo Intentando aprender A vivir mejor Vamos a saludar a nuestros operadores Técnicos de hoy Javier y Martín Estamos en Esto da que hablar Como todos los martes De 20 a 21 horas Y vamos a escuchar Otro tema de la banda Desde acá ¿Qué les parece? El tema es Lo imaginaba Ya está pasando Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo En mi interior No es nada raro Solo se trata de calor Voy madurando Una mañana me llevo Al otro lado Del mundo externo Y a la voz No lo esperaba No imaginaba Solo No tenía conexión El aire cambia Siento la calma Solo Subo en tu corazón Ya está pasando Lo estoy sintiendo En mi interior No es nada raro Solo se trata de calor Solo se trata de calor Voy madurando Una mañana me llevo Al otro lado Del mundo externo No lo esperaba No lo esperaba No lo esperaba No imaginaba Solo No tenía conexión El aire cambia Siento la calma Solo Siento la calma Siento tu corazón Música Continuamos en Esto Da Que Hablar Bueno, les cuento que nos llamó Liliana del barrio de Floresta Para decirnos quién había dicho la frase Y sí, acertaste Liliana La dijo el doctor René Favaloro Y está extraído de una entrevista que forma parte del libro Conversaciones sobre Ética y Salud Bravo Liliana y esperamos que en las próximas consignas nos sigan llamando Estamos con el doctor Enrique Castelli, pediatra Karina Busto y Agustina Castelli Hablando sobre TDAH Trastorno por déficit de atención e hiperactividad Y estábamos hablando con Karina Nos estaba contando un poco de su historia con su hijo Que tiene hoy, ¿cuánto? Gonzalo, hoy tiene 10 años 10 años Y esto empezó a encaminarse más o menos a los 5 Antes de empezar, bueno, el primer grado fue dificilísimo Que cuando nosotros tenemos oportunidad de hablar con otras mamás Les decimos que empiecen antes de que lleguen a primer grado Porque primer grado es muy difícil para ellos Muy difícil para nosotras como mamás Porque ellos sufren un montón de cosas Y etiquetas que por ahí no son De como que son malos, son mal educados, son caprichosos Y un montón de cosas más que se les dice en la escuela Las maestras, los compañeros Los padres de los compañeros Yo he llegado a una compañerita y me ha dicho A él nunca lo voy a invitar a mi cumpleaños porque es un loco Y bueno, son palabras de grandes en la boca de un niño Entonces es mucho el maltrato que sufren en el colegio también ¿Por qué? A ver, cuando hablas de maltrato en el colegio De las etiquetas malas puestas De ser mal educado, de que no quiere hacer las cosas ¿Pero por parte de los adultos o por parte de los adultos? De parte de los adultos y de parte de los pares Porque nosotras con Agustina somos docentes Aparte de mamás de niños con TH Y hemos sufrido también diciendo que nosotras no sabíamos educar a nuestros hijos No sabíamos ponerle límites Y cuando uno explica lo que es el TDAH Y habla con otro docente Enseguida sacan la banderita de decir No, yo no estoy capacitada para atender un niño así A mí nunca me lo explicaban el profesor antes Claro, a mí nunca me lo explicaron Yo no estoy capacitada Entonces uno como mamá y como docente Yo, por ejemplo, lo primero que digo es Si vos no sabés que hay una ley federal de educación Donde se contempla la integración de todos los niños Con alguna necesidad educativa especial No podés estar enfrente del grado Y uno como docente también a veces tiene que No esperar que te capaciten Sino tratar de buscar información para ayudar a tu alumno Porque ayudando a tu alumno También te ayudas vos misma Y ayudas al resto de los compañeros Que por ahí a veces lo padecen en el tema de la hiperactividad Porque tenés que tener un permitido De que ellos tienen que por un momentito salir del salón Un momentito dar una vueltita en el salón para descargar Es muy interesante lo que estás diciendo Y yo te preguntaría Porque muchas veces se sabe la ley federal No creo que haya maestro que no lo sepa A veces lo que no se sabe es de qué se tratan Estos trastornos como algunos otros Como el Tourette Como muchos otros que son desconocidos O que no se tiene el conocimiento suficiente Digo, ¿dónde pueden buscar información Aquellas personas que estén interesadas En saber de qué estamos hablando Con mayor intensidad Aquellas docentes, aquellos padres ¿Hay alguna página? Nosotros, yo empecé Cuando empecé con todo esto del TDAH Encontré mucha información en España Por ahí, acá en la Argentina Todavía no hay alguna página específica Que te pueda decir Pero yo, en TDAH y tu.es Que es una página de España Hay muchísima información Muchísima información para los padres Y muy clara y concisa Muchísima información para docentes Muchísima información para la familia Porque este trastorno también trae problemas En el entorno familiar Educa a lo mejor Ahora vamos a hablar en el próximo bloque Acerca de los problemas que trae en lo vincular No solamente en la familia En las escuelas Como estábamos hablando ahora Con los compañeros Con los amigos Entre los padres Me imagino que debe haber muchos problemas Entre la pareja Pero yo te quería preguntar ¿Ustedes son asociación? ¿O están intentando formar una asociación? Estamos intentando Cuesta porque Hoy por hoy Por las leyes argentinas Para hacer asociación Tienes que tener un capital de plata Que para familias comunes No lo tenemos Estamos No sé Si alguien nos escucha Y está interesado Si alguien nos quiere ayudar Con este problema Por ahí Si alguien nos quiere ayudar A una mano La verdad que Ganas tenemos Muchísimas gracias Nosotros venimos haciendo ya encuentros De forma mensual Más o menos Para juntarnos con diferentes familias ¿Dónde son los encuentros? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Este domingo Hacemos un encuentro Acá en Capital En Plaza de Mayo A las 14 horas Vamos a estar papás Mamás Chicos con TDAH Con remeras Globos Y panfletos Para repartir Y dar a conocer Y algo importante Que nos pasó Que nos estuvieron preguntando En nuestro Face Que es niños y niñas con TDAH Familias en lucha Las mamás preguntan ¿Llevamos los nenes? Si Llevamos los nenes Porque Es en el momento Que ellos se juntan con uno Que es igual a él Y que sabe que va a poder jugar A la par Y que nadie le va a decir Me empujaste Me golpeaste O saltaste O me chocaste Nos pasó en el primer encuentro Que fue en la ciudad de La Plata En la ciudad de los niños Que salió Que salió un día Y si nos juntamos Porque también tenemos un grupo de Whatsapp Y si nos juntamos Y bueno Juntémonos Y después entraron los miedos ¿Y qué vamos a hacer Con todos estos chicos En la ciudad de La Plata Con los juegos Con el peligro que hay Y demás Y nos sorprendieron Y nos dieron una lección Ellos a nosotros Adultos Que ellos no se vieron diferentes Al contrario Hubo muchos nenes Que se fueron felices Diciendo Mamá Por fin tengo un amigo Tengo con quien jugar Y que no me diga Nada Cuando quiero cambiar de juego ¿Qué pasa en la escuela Con estos chicos? ¿Tanto los discrimos? Sí Sí Es muy complicado ¿Sus propios compañeros? Sí Porque una de las cosas Que tienen los nenes con TDIH Es que El tema vincular social Con sus pares Les cuesta Porque son muy alineados Muy impulsivos Al ser impulsivos Vas muy de frente Vos decís lo que pensás No lo que otro quiere escuchar Entonces Se han tomado de punto Para las burlas Es el Ay me molesta Es el Chivo expiatorio De todo Lo que pasó en el aula ¿Y cómo es el manejo De los docentes? De la dirección De las escuelas Depende Depende del maestro Y depende del directivo Y de cómo tomen Este El TDIH Porque por ejemplo Hay gente que no cree Que existe Porque uno de nuestros lemas Es hacer que Que se Que se visualice Y que existen Que sean todos Que sean invisibles Si lo que Yo siempre hago hincapié Es que existe Existe Pero que no todos los chicos No No todos No No todos Uno de estos problemas Son TDIH Claro Pero el tema es que en la escuela Te dicen En la escuela es muy fácil Que te digan Lo tenés que medicar Acá no Acá así no puede estar O Trae una mesa integradora Terrible Si es terrible Y también cuando te dicen Trae una mesa integradora Como si fuese fácil A veces nos pasa Muchas consultas De mamás Que preguntan ¿Alguien sabe Una escuela Donde se pueda integrar O se haga la integración? Todas las escuelas De la República Argentina Deben hacer la integración Sean públicas Sean privadas Sean católicas Sean judías Todas las escuelas Tienen que tener Chicos integrados No hay un cupo Para tener alumnos integrados Adentro del aula A muchas mamás Les prohíben Renovar la matrícula Porque no quieren Poner la acompañante Terapéutico Que ese es otro tema Dificilísimo Porque las obras sociales No lo cubren Si el niño no tiene Un certificado de discapacidad Esto les iba a preguntar ¿Sus chicos por ejemplo Tienen tramitado Certificado de discapacidad? Yo este año Después de mucho llanto Lo tuve que tramitar Porque se me hacía imposible Siguir sosteniendo las terapias Porque cuando tenés un Que pagar 2.800 pesos de psicóloga Mil y pico de psicopedagoga Más mil y pico de medicación Por donde sí No me alcanza el sueldo Por donde lo mire El sueldo no me alcanza La obra social te dice Bueno Yo te Te reintegro 60 pesos Por cada sesión Y te dan 30 sesiones al año No me alcanzan Y otro tema Mamás como yo Por ejemplo Que no vivo en Capital El venir a Capital A atenderlos Y buscar profesionales Idóneos Que por ahí No están En todos los pueblos O lugares También El certificado Ayuda para el tema De los pasajes El tema para moverse O tener gente Por ejemplo Amigas Cuando yo vengo a Capital A atender a Gonzalo O me quedo en la casa De Agus O me quedo en la casa De otra mamá Que es del grupo Este Porque hay muchos nenes Que están Mal diagnosticados Mal medicados Y que no tienen El acceso A la Capital Digamos que es donde Por ahí Pueden llegar a encontrar Buenos profesionales Yo creo que buenos profesionales Debe haber en todos lados El tema es Que están capacitados En el DRH Que conozcan Que conozcan Porque si no Medican con medicaciones Que no dan en la tecla Y cuando ustedes Hablan de medicación A qué especialistas Se están refiriendo Es decir ¿Quién es el especialista? El neurólogo O el psiquiatra Cualquiera Medica al neurólogo O psiquiatra Perfecto Generalmente El neurólogo Medica para la atención Y el psiquiatra Medica más para La actitudinar Vos dijiste antes Algo a lo que quiero Volver Y hablabas acerca Del equipo interdisciplinario Sí ¿Qué profesiones Son las que ustedes Neurólogo A ver Psiquiatra Psicopedagoga Psicóloga Terapista Psicóloga cognitivo Conductual Y terapista ocupacional ¿Por qué hacen esta diferencia Con cognitivo Conductual? Porque En la psicología Vos tenés Dos grandes ramas El psicoanálisis Y la cognitivo Conductual El psicoanálisis Hace un análisis De la psiquis Y todo No te lo sabría explicar Pero el cognitivo Conductual Atiende a la conducta Del chico A modificar Conductas A través De diferentes Situaciones Entonces Es por ahí La rama De la psicología Más idónea Para trabajar Es lo que los ayuda A ellos Por ejemplo A controlarse Cuando tienen crisis A expresarse Que es lo que Muchas veces Les cuesta Expresar Lo que les pasa Y por ahí Los demás No entienden Por qué Se levantó del banco Pegó un portazo Y se fue Porque estaba frustrado Por algo que pasó O porque el docente No se dio cuenta Que alguien lo molestó Y como a veces Muchos tienen colgado El cartelito De molesto Y él siempre Pasa Gonzalo me molesta Gonzalo me molesta Gonzalo me molesta Pero a veces Nadie se frena A mirar Que lo molestó A Gonzalo Para que moleste Al otro Ya me sé En general A los que les cuesta Hablar y expresarse A mí me pasa Con mi nene Que Hay un compañerito Que lo tiene de punto Y Durante mucho tiempo Estuvo sentado Tras de él Entonces siempre Era Luca No lo molestes Luca No lo molestes Hasta que un día Llegó Luca A ver que pasa Porque todos los días Hablas de este nene Que es lo que pasa No mamá Porque yo estoy sentado Y él me golpea La silla Todo el tiempo Y cuando yo le digo A la señora No hace nada Porque no lo ve Claro el pibe Es más vivo Y cuando el otro reacciona Se va y dice Señor Digo Luca Reacciona Nada Y les cuesta mucho Reaccionar Porque ya ellos mismos Tienen el mote De yo molesto Yo lo hago mal Entonces es muy complicado Algo que Esta diferencia De cognitivo conductual Psicoanálisis Algo que encontramos Nosotras como mamás En general A una generalización Es que cuando uno Trabaja con Profesionales Psicólogos De la rama Del psicoanálisis Siempre te dicen Este chico Le falta límites Le falta límites Es una rama De la psicología Que no No cree En este tipo De trastornos En general Hay profesionales Que si No vamos a generalizar Entre todos Pero que la mayoría No cree en trastornos Como el TDAH Los posicionismo desafiante Entonces te dicen Falta límites Falta límites Vos recién mencionaste Los posicionismo desafiante Y había quedado La pregunta Pendiente Tu respuesta De que se trata Ellos Por ejemplo Siempre tienen Un no Como respuesta A alguna cosa Que ellos Creen Te voy a contar Una anécdota Muy divertida Gonzalo Iba a primer grado La señorita Daba Vertebrados E invertebrados El empezó a decir Que no existían Animales invertebrados Y que no Y bueno Eso La defuta De la maestra Que si Y el que no Ella que si Y el que no Lo llevó a una crisis Lo tuvieron que sacar Del salón Cuando llego a buscarlo Porque te llaman Para que lo vayas a buscar Porque está con crisis Trato de calmarlo Lo calmo Entonces le empiezas A explicar con Si si Hay animales invertebrados Por ejemplo Por ejemplo Si vos abrís una babosa Te vas a dar cuenta Que no tiene huesos Y la contestación De él fue Y claro Le rompiste Todos los huesos Cuando le abriste Y esas Y esas cosas Que Y esas Ellos le ponen Este A toda una explicación Y te hacen Toda una explicación Científica De lo que ellos creen Y se clavan En esas En esas Explicaciones Y no hay manera De sacarlos De ahí Y otro trastorno Aparte de este Que tienen Es el tema De tener TOC De que ¿Qué es el TOC? Trastornos Trastornos Compulsivos Obsesivos Compulsivos Se obsesionan Con una cosa Y son muy compulsivos Y este Bueno El TH tiene un montón De trastornos Muchísimos Este Por eso a veces Pasan por esto Lo que yo te decía hoy De Caprichosos De violentos De impulsivos Y un montón De cosas Que están Dentro de este Trastorno ¿Qué pasa Con las familias Con chicos Con el trastorno? Es complicado La mayoría Llega A un punto De no ir A reuniones Familiares De No ir A cumpleaños De días Solteronas Que tienen Cristalería Francesa Para Para darte Un ejemplo No toques No te muevas No te quedes No te Y ellos Continuamente Necesitan moverse Son muy torpes En los movimientos Por eso por ahí Huele un plato O ponle más límites O ponle más límites A este chico Si yo lo tuviera Una semana en mi casa Te lo saco derechito Y yo quisiera Que te lo llevaras Una semana a tu casa Y ojalá Me lo devolvieras Derechito Pero lamentablemente No Porque O a las personas mayores Les cuesta mucho Aceptarlo Te dicen No, pero este nene Que le fue los límites Como antes No es Dos chancletazos Y te lo acomodo Ojalá Fueran dos chancletazos Y te lo acomodo Dos chancletazos Nunca No, no, no Pero una manera de decir Pero una manera de decir Le dicen Dos chancletazos Y lo acomodo Ojalá fueran Solamente dos chancletazos Primero digamos Que los chicos Suelen ser traviesos Siempre suelen ser traviesos Y está bien Que sean traviesos Obvio Necesitan correr Necesitan saltar Necesitan subir Bajar Lo que pasa Que todo esto Si lo llevamos A un extremo Como los que ustedes cuentan Ya estamos hablando De otras cuestiones Vuelvo a repetir Y que me parece Muy importante Los diagnósticos ¿No es cierto? Hacer una muy buena evaluación Antes de concluir En el diagnóstico Hacer una evaluación familiar Vincular Que otras situaciones Pueden estar dándose Para que este niño También pasa mucho Con los papás separados Es muy complicado Es muy complicado ¿Qué pasa con los papás separados? Y eso iba a preguntar Hay papás que son Más allá de la familia macro No De estas tías ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver A mí me pasa algo Yo soy mamá separada Vuelta a juntar Mi pareja Mi marido A Luca lo acepta Y me acompaña A Sol y a Sombra Con Martín Vamos para todos lados Donde hay que ir Vamos Si tengo que ir aquí Acá Para que un profesional Lo vea Martín me lleva ¿Con el papá? No Con mi marido Con mi marido Lo acompaña Lo lleva Lo aguanta Va a la psicóloga Va a la psicopedagoga Lo que le dicen Él lo hace Te digo Tengo que ir a la quiaca Para que un profesional Lo vea Martín me lleva Ahora para el papá Todo es un invento mío Para mí me pasa parecido Para el padre Estuvo un invento mío Luca está diagnosticado Porque yo le comí la cabeza Al pibe Y a los 15 profesionales Que lo vieron Es así de simple Y no quiere ir a ver A ninguno de los profesionales Nunca fue A ninguna entrevista Con un profesional O te acusan Como me pasó a mí Que lo quise drogar Para irme a bailar Con mis amigas Y sí También estás separada Estoy también separada Y también Mi marido Actual Es muy compañero Con Gonzalo Y me acompaña Y me acompaña a todos lados Con Gonzalo Eduardo Se ocupa muchísimo De Gonzalo Muchas veces Como yo soy docente En el horario Que él está En el colegio Yo estoy trabajando Y muchas veces Eduardo es el que Se encarga De ir a buscarlo De hablar con la maestra De explicarle a la maestra Lo que pasa Y cómo pasó ¿Suele romperse El vínculo Del papá y mamá Con estos chicos Con estos tipos De otras cosas Se suele romper Cuando hay una parte Que no acepta También puede ser la mujer Y aclaremos No es porque estamos Nosotros acá A ver Hay de las dos También hay papás En uno de los grupos De Facebook Que es de H Argentina Que hay papás Que escriben Y te dicen Que mi mujer No lo acepta Y es complicado Porque uno A ver Todos buscamos El bien del chico Pero cuando hay un papá Que no acepta Que da vueltas Que no quiere Y que te dice No, yo a la psicopedora No voy a llevar Porque este chico Necesita límites Y es complicado ¿Viste? Son muchas discusiones Más que preocuparme Que no acepten Porque a todos Nos cuesta aceptar Que tenemos un hijo Con algún tipo de dificultad La que sea Sea la que sea Digo Lo que me preocupa más Es que no acompañen O que no vayan Por lo menos A saber De qué se trata A escuchar Digo Esto Tanto mamá O papá O tíos O abuelos Como el caso de Enrique Es muy dificultoso Que pase Cuando hay una negación De parte de uno De los padres De los progenitores No quiere ir En general No hay forma Volvamos a decir ¿Dónde puede comunicarse La gente con ustedes? Porque ya estamos Terminando el programa Niños y niñas Con TDAH Familias en lucha Es el Facebook nuestro Sí También está TDAH Argentina Que es una fundación Que es un grupo Más grande Bien ¿Y el sábado O el domingo? El domingo 11 de septiembre A las 14 horas Nos juntamos En la Plaza de Mayo Con los nenes Con TDAH Y la consigna De esta vez Es llevar una remera Con la sigla TDAH En naranja Porque es el color Del TDAH O un lacito Naranja En el ojal A nosotras Nos van a identificar Porque vamos a estar Con globos Tenemos banners Tenemos panfletos Para repartir Para concientizar Informar Así que los esperamos ahí Les agradezco Que hayan estado presentes Aquí Ojalá puedan formar La asociación Y lo repito siempre Prevenir Es lo más importante Saber de que se está hablando Es lo más importante Y tener un buen diagnóstico También Son fundamentales Estas tres cosas Para que Podamos encaminar A nuestros niños A una mejor vida Y a papás Y a mamás Y a abuelos También Y a los hermanos Nos despedimos Hasta el martes Que vienen estos A que hablar Y Adri Si Nos despedimos Con el tema De desde acá Ponerme a hablar de ti Adri Hasta el martes Hasta el martes Abríganse Que hace mucho frío Gracias por venir Gracias a vos Gracias a ustedes Por la invitación Gracias a vos Da que hablar Un programa para seres humanos con sentimiento Buscando oportunidades para sentirse mejor